Nosotros desde la Alcaldía estamos trabajando y una cosa muy importante ahora que lo estamos nosotros mencionando que para este 3 y 4 de noviembre vamos a tener el segundo festival más grande de la colada morada y el guagua de pago. ¿Cómo está organizado justamente este evento? Bueno, hacemos la cordial invitación a que todos vengan a visitar el Cantón Ciccio, el lugar más seguro del país donde nosotros estamos organizando el segundo festival de la colada morada más grande y lo importante de esta colada morada es que está hecho con Mortiño y Arrina de Zapallo. Tenemos ahora con el zapallo las bizcotelas, los ponquets, los pasteles, el pan, que lo podemos hacerlo con el zapallo y hoy la colada. Nosotros el día viernes 3 lo vamos a tener desde las 9 de la mañana la Expo Feria de Emprendimientos, la Expo Feria de Gastronomía, vamos a tener encuentros deportivos, a las 2 de la tarde estaremos con una corrida de toros populares, en la noche vamos a tener un CD móvil y la presentación de artistas locales, artistas aficionados, jóvenes, niños que quieren participar, pues bienvenidos a participar ahí, va a ser un momento de compartir en familia y el día sábado a las 9 de la mañana tenemos nosotros el segundo festival en la comunidad de Quinti Cusim, en el lugar donde es la fábrica de los vinos de Mortiño, donde van a encontrar a el último Inca, Perla Andina, Alcorsair, WKM, y en este lugar vamos a tener la presentación de comparsas, gastronomía, igualmente de los emprendimientos, también va a haber la exposición del chorizo de Cuy, la exposición de los chochos, los chochos con chocolate, los chochos con limón, hay cosas que tenemos para Sitchos venir a visitar, motivos para visitar, los que deseen también acampar van a poder acampar en esta comunidad, los que quieren hacer el trekking, el Quilotoa Loop, pueden visitarlo, el Quilotoa Loop, tenemos todo listo para recibir este 3 y el 4 de noviembre. vengan a visitar, es el lugar más seguro, más tranquilo, que usted puede caminar 10, 11, 12 de la noche sin ningún problema, y si los vehículos pueden dejar en la calle, frente de su casa, no pasa nada, pero lo importante que es que Sitchos está organizado para que la seguridad se siga manteniendo.